Bueno, inmediatamente un rechazo masivo porque, como ustedes pudieron observar, este es el odio que genera justamente un sector opositor que no sabe administrar una victoria. El mejor ejemplo es el del Comandante Supremo Hugo Chávez. Recordemos, en el año 2007, las fuerzas bolivarianas, las fuerzas revolucionarias, perdieron una reforma. Y el Comandante Supremo Hugo Chávez fue el primero en asumir justamente la derrota y reconocer la victoria del adversario. En esta oportunidad, el presidente Nicolás Maduro da un ejemplo de moral y de vida a la derecha venezolana y reconoce los resultados electorales. Pero, ¿qué pasa? Esta oposición, que ahora lamentablemente va a ser mayoría en el Parlamento, están desbocados. No tienen ningún tipo de proyecto para el país, sino la cartilla impuesta por el imperio norteamericano. Recordemos que ya Lorenzo Mendoza, empresario de las empresas polares, negoció el país con el Fondo Monetario Internacional. Eso lo pretenden ellos aplicar en la nueva Asamblea Nacional, que estará empezando a partir del 5 de enero del año 2016. Nosotros, como trabajadores de ANTV, estamos en la lucha, en la lucha bolivariana, en la lucha revolucionaria. Gracias al presidente Nicolás Maduro y al Comandante Supremo Hugo Chávez, ANTV nació en revolución, al igual que la emisora de la Asamblea, AL Radio. Y no vamos a permitir que ningún grupúsculo económico muy pequeño, que por circunstancias de la vida, hoy por hoy, ellos en el Parlamento son mayoría, pero no en el pueblo venezolano. En el pueblo venezolano sigue estando el Comandante Supremo Hugo Chávez, con su legado más vivo que nunca.